Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés, vayas donde vayas está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de En el Radar Estamos en Chacra TV Mi nombre es Mauricio Saldívar Y en este programa, en la próxima media hora vamos a tratar de diferentes temas Tiempo, clima, datos curiosos Les voy a contar cómo viene el tiempo para los próximos nueve meses Vamos a hacer el pronóstico estacional hasta el verano 2020-2021 Y les voy a contar también si tendremos niño o niña Pero vamos a comenzar el programa como lo hacemos habitualmente con la trivia del día de hoy que habla de El Crepúsculo Y precisamente, miren esta imagen Es el amanecer El Crepúsculo Y la pregunta es la siguiente A ver si ustedes me pueden decir si es correcto que hay diferentes tipos de Crepúsculo Hay diferentes tipos de Crepúsculo es la pregunta del día de hoy La opción A es sí La opción B es no En un ratito Les voy a dar la respuesta Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con las temperaturas y las precipitaciones en los últimos días Y comenzamos viendo la temperatura del suelo en la capa superior 0 a 10 centímetros Observamos que en la mayor parte de la zona central del país las temperaturas están por encima de los 10 grados salvo en el sur de la provincia de Buenos Aires donde han sido de entre 0 y 5 grados En la superficie de 10 a 40 centímetros de profundidad ahí vemos que las temperaturas están por encima de los 10 grados en la mayor parte de la zona núcleo En cuanto a las precipitaciones registradas la mayor parte del norte de la zona núcleo especialmente la provincia de Entre Ríos ha recibido el impacto de precipitaciones que hacia el nordeste entrerriano han acumulado más de 50 y hasta 100 milímetros de precipitaciones en los últimos 7 días La mayor parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires centro y sur de la zona núcleo han tenido precipitaciones que están por debajo de los 5 milímetros Si vamos al registro de los últimos 30 días observamos que la mayor parte del este entrerriano ha recibido más de 125 milímetros La mayor parte del sur y centro de la provincia de Buenos Aires hacia el este ha recibido menos de 25 milímetros y el resto de la zona núcleo precipitaciones por debajo de los 5 milímetros Si vemos cuánto ha llovido comparado con lo que suele llover habitualmente en porcentaje vemos que para los últimos 30 días sobre la mayor parte de la provincia de Buenos Aires ha llovido menos del 25% especialmente en el centro y hacia el oeste el sudeste bonaerense ha recibido entre un 35% y un 50% de las precipitaciones habituales mientras que el norte de la zona núcleo ha recibido precipitaciones que podemos considerar normales para los últimos 30 días ¿Recuerdan Game of Thrones? ¿Recuerdan que había una canción de fuego y hielo? Vamos a ver lo que sucedió en Ecuador precisamente en su capital en Quito y nos vamos precisamente a la capital les decía Quito donde vamos a observar en estas fotos lo que pasó un cielo de hielo y fuego fíjense un chaparrón fuertísimo en horas de la tarde justo el sol daba en el ángulo preciso para que coincidiera la hora del chaparrón con ese color encendido del cielo y si prestan atención a la ladera de los cerros van a ver que están pintados de blanco y precisamente esto ha sido porque cayó una granizada muy intensa en las laderas de los cerros que están ahí pegaditos a Quito en Ecuador esto sucedió el 8 de junio aquí se ve claramente en la parte inferior izquierda de la pantalla como el hielo está acumulado sobre las laderas de las montañas y quiero compartir con ustedes este video que nos muestra cómo ha sido la evolución de la tormenta cómo se han pintado el cielo de colores rojizos y cómo las laderas de la montaña se han pintado tonos blancos precisamente por el hielo debido a la caída de granizo esto sucedió el 8 de junio de 2020 en Quito Ecuador y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con las temperaturas en los próximos días día por día vamos a comenzar viendo lo que va a pasar el sábado 13 de junio entra un frente de aire frío va a bajar bastante la temperatura sobre el centro del país atención que hay riesgo de heladas leves a moderadas sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires esa masa de aire frío se va a ir desplazando hacia el norte y el domingo 14 de junio puede generar algunas heladas en la República Oriental del Uruguay y el sur de Brasil también en algunos sectores de la zona núcleo pero en particular sobre el centro y el sur de la provincia de Buenos Aires se van a poder registrar temperaturas que van a estar en el rango de las heladas agronómicas a partir del lunes 15 de junio las condiciones comienzan a estabilizarse aumenta la temperatura tenemos anomalías positivas hacia el martes 16 de junio esto es decir que vamos a tener temperaturas por encima de los valores normales para esta época del año en ese día y la situación hacia el miércoles 17 va a ser todavía relativamente normal lo mismo va a suceder el 18 el 19 vuelven a aumentar las temperaturas fíjense sábado 20 y domingo 21 tendremos un fin de semana con temperaturas que van a estar levemente por encima de los valores normales ¿conocen lo que es el síndrome de la rana hervida? es cuando hay un proceso que es tan lento que no nos damos cuenta que está sucediendo y que cuando nos percatamos de ellos ya suele ser tarde y precisamente esto sirve como analogía para describir qué es lo que está pasando con el cambio climático por eso ahora los invito a compartir esta imagen que nos muestra cómo han variado las temperaturas desde 1900 al 2020 este vídeo es claro muestra precisamente cómo va cambiando la temperatura en el transcurso de estos 120 años lo azul está relacionado con lo más frío lo rojo con lo más cálido y es evidente es indudable que a medida que pasan los años y especialmente a partir de la década del 60 del 70 los rojos van ganando posiciones en el concierto de los años esto significa que la temperatura media global va creciendo de manera sostenida y de hecho los últimos 10 años más calurosos de los registros desde 1850 hasta el presente se han registrado precisamente en el siglo 21 y los próximos días seguirán secos o se vuelven a registrar precipitación vamos a ver el detalle día por día para los próximos 8 días y comenzando por el sábado 13 de junio las precipitaciones van a estar afectando el extremo norte del país el frente de aire frío ya se habrá disipado por completo hacia el domingo 14 quedando algunos restos de precipitaciones en el norte del litoral precisamente afectando a la provincia de corrientes hacia el lunes 15 vuelven a aparecer precipitaciones débiles sobre la mayor parte del este del país afectando la zona núcleo con precipitaciones por debajo de los 5 milímetros acumulados en 24 horas el martes 16 se incrementa la intensidad de las precipitaciones sobre la zona núcleo en particular sobre el este bonaerense donde se pueden registrar hasta 20 o 30 milímetros acumulados en ese día el miércoles 17 el núcleo de precipitaciones se traslada del norte de la provincia de Buenos Aires hacia el este de Entre Ríos y el sur y centro de la República Oriental del Uruguay donde se van a registrar los máximos valores a partir del jueves 18 ese núcleo de precipitaciones máximas se va a encontrar sobre el extremo norte del litoral el viernes 19 todavía hay posibilidad de algunas precipitaciones muy débiles sobre parte de la zona núcleo con valores acumulados en 24 horas menores a los 3 milímetros el sábado seguiremos con algunas precipitaciones débiles en la zona núcleo y lo mismo el domingo donde los acumulados estarán por debajo de los 5 milímetros en 24 horas y llegamos casi al final de este primer bloque pero no nos vamos a ir a nuestro segmento preferido que es el de tiempo y música sin antes ver cuál fue la respuesta correcta a la trivia del día de hoy que hablaba precisamente del crepúsculo y por eso comparto con ustedes esta imagen de un crepúsculo que a mí me encanta y esta imagen nos muestra el sol casi entrando por debajo del horizonte la pregunta del día de hoy era esta hay diferentes tipos de crepúsculo tenemos dos opciones la opción A es sí la opción B es no la respuesta correcta es sí señores hay diferentes tipos de crepúsculo lo digo bien diferentes tipos de crepúsculo está el crepúsculo civil el crepúsculo náutico y el crepúsculo astronómico es bastante sencilla la diferencia ustedes se van a dar cuenta precisamente por la cantidad de luz que hay en el ambiente cuando el sol está por encima del horizonte tenemos el día pero el sol comienza a ponerse debajo del horizonte y cuando llega a un ángulo máximo de 6 grados por debajo del horizonte eso lo llamamos crepúsculo civil es donde todavía se pueden desarrollar actividades al aire libre sin necesidad de luz artificial cuando el sol se encuentra 12 grados por debajo del horizonte estamos en lo que es el crepúsculo náutico se alcanzan a divisar algunas estrellas y para manejarse en la penumbra es necesario iluminarse artificialmente y ya cuando es el crepúsculo astronómico el sol está entre los 2 y los 18 grados por debajo del horizonte se alcanzan a distinguir claramente las estrellas y cuando el sol está debajo de los 18 grados ya estamos en la noche absoluta y las estrellas se ven con mayor claridad hay 3 tipos diferentes de crepúsculo acá los podemos ver diferenciados en esta imagen desde el espacio así se ven diferentes y nos vamos moviendo a lo largo de la superficie de nuestro planeta vamos a pasar de la noche al día y las fases intermedias nos van marcando los diferentes crepúsculos y aquí tenemos una imagen una foto en 3 horas diferentes de cómo se vería el crepúsculo civil el crepúsculo náutico y el crepúsculo astronómico y ahora sí llegamos al final del primer bloque y como estamos esperando la lluvia probablemente a partir de mañana y durante varios días vamos a tener algunos episodios de lluvia en particular a principios de la próxima semana los voy a dejar en compañía de Madonna hay un temazo para mí Rain no se vayan los dejo en compañía de Madonna les reitero y enseguida volvemos la lluvia la lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Acron Grand Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron Grand Max. Gran diseño. Gran capacidad de trabajo. Gran velocidad de descarga. Acron Grand Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Grand Max. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación. Gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red. Y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo. Los mejores rollos. Y cierra un negocio redondo. Mainero. Comenzamos el segundo bloque de En el Radar. Y lo vamos a hacer yéndonos a unos 600 kilómetros de altura. Precisamente a bordo de un satélite para ver el estado de los cultivos. Y vamos a ver precisamente en el índice verde cómo están los cultivos. Pues les recuerdo, los puntos rojos más concentrados indican un mayor grado de estrés que los puntos verdes o azules. Vemos que hay un nivel de estrés regular, un estado de los cultivos regular en la mayor parte de la zona núcleo. Algunas islas aisladas de estado bueno pero predomina el estado regular al estrés. El estrés especialmente domina la mayor parte del oeste de la zona núcleo. Si vamos a ver cómo estaban hace un año la variación interanual entre el 2019 y el 2020, vemos que hay una desmejoría, lo pueden ver en la escala inferior. Esto está relacionado con la diferencia de precipitaciones que hubo para la misma época del año, hace un año exactamente atrás con la actualidad. Y si vamos a la variación intersemanal respecto de la semana pasada contra esta, el estado de los cultivos ha tenido poca variación e inclusive en algunos sectores del este y nordeste de la zona núcleo, particularmente sobre la provincia de Entre Ríos, se ha visto una mejora precisamente relacionada con las precipitaciones observadas. Y ahora vamos a ver noticias del tiempo, los voy a llevar a África. Y precisamente desde allí, un montón de polvo del Sahara vuela sobre el desierto y va hacia el océano Atlántico en el día 7 de junio. Esto se registró el día 7 de junio. El área de la pluma de polvo que fue levantada por el viento y que llega al continente americano tenía una superficie equivalente, un poco más grande que la superficie continental de la República Argentina, casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Realmente todo el año está yendo polvo de los desiertos del Sahara hacia América, y caen toneladas de polvo sobre Centroamérica, la parte sur de Norteamérica y el extremo norte de Sudamérica. Y ahora vamos a ver el pronóstico de precipitaciones, pero no al corto plazo, vamos a hacer el mediano plazo, vamos a llegar casi a finales del mes de julio con nuestro pronóstico. Y a nuestra previsión la comenzamos el 25 de junio, y en el periodo que va el 25 de junio al 1 de julio, vemos que sobre gran parte de la zona núcleo se van a acumular poquitas precipitaciones, menos de 10 milímetros, la mayor de ellas, la mayor intensidad de las precipitaciones va a estar dada sobre el este de la provincia de Buenos Aires. Ahora en el periodo que va del 2 al 8 de julio, vemos que la mayor parte de la zona núcleo va a tener precipitaciones dentro de lo normal o ligeramente deficitarias, solo se observa un ligero exceso inferior a los 5 milímetros en algún sector del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. En el periodo que va del 9 al 15 de julio, la anomalía de precipitación va a ser positiva, es decir, va a llover un poquito más que lo normal sobre la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de la provincia de Santa Fe y el este de Córdoba. Allí se van a registrar entre 5 y 10 milímetros de exceso por encima de los valores normales. Y por último, en el periodo que va del 16 al 22 de julio, vemos que la mayor parte de la zona núcleo, excepto la provincia de La Pampa, parte de la provincia de Córdoba, van a recibir precipitaciones que van a estar entre 5 y 10 milímetros por encima de los valores normales para el periodo considerado. Y ahora vamos a ver algo que a mí me interesa particularmente que repasemos todas las semanas, y es precisamente el contenido de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, el contenido del principal gas de efecto invernadero. Y las observaciones registradas en el Observatorio de Mauna Loa nos indican que esta semana ha bajado respecto de la semana anterior, dos partes por millón, estamos en las 415.1 partes por millón. Este descenso no está relacionado precisamente con la menor actividad debido a la pandemia, sino más bien está respondiendo a una variación estacional. En el invierno hay menor cantidad de dióxido de carbono en el hemisferio norte, que es donde precisamente se mide. Pero una noticia desalentadora es que la concentración del dióxido de carbono en Mauna Loa en mayo de 2020 ha sido prácticamente superior en casi tres puntos a lo que fue en mayo de 2019. Promedio para mayo de 2020 ha sido de 417.07 partes por millón. Y lamentablemente, este valor es probablemente el máximo valor registrado de dióxido de carbono en nuestro planeta en los últimos, escuchen bien, en los últimos 15 millones de años. Y ahora vamos a ver las temperaturas. ¿Cómo vienen las temperaturas para los próximos 40 días? Vamos a ver la anomalía de temperaturas a mediano plazo, que nos indican que entre el 25 de junio y el 1 de julio vamos a tener una nueva irrupción de aire frío sobre la mayor parte del territorio nacional, marcando temperaturas que van a estar inclusive hasta 1 o 2 grados por debajo de los valores normales. Los mínimos valores se van a registrar sobre el extremo norte del país. En el periodo que va del 2 al 8 de julio, las condiciones se revierten, vamos a tener temperaturas que van a estar levemente por encima de los valores normales, del 9 al 15 de julio, y no podía faltar el 9 de julio, con frío, pero no para el este del país, sino para la franja central, para la región cuyana, donde las temperaturas van a estar hasta un grado por debajo de los valores normales. Entonces, esta entrada de aire frío se disipa ya del 16 al 22 de julio, tendremos temperaturas que van a estar levemente por encima de los valores normales para la mayor parte del centro y norte de nuestro país. Y la pregunta es, ¿tendremos un año niño o un año niña? Vamos a ver la respuesta. El último pronóstico, la última predicción del niño, nos indica, fíjense en la curva, si cae en el área roja, en el área superior, estamos en un evento del niño, pero si cae en el área celeste, estaremos en un evento de la niña. El calor está asociado al rojo, el frío al celeste. La línea punteada es el pronóstico, la línea llena, es ya lo que ha pasado, y fíjense que muy probablemente a partir del mes de julio, entremos en un episodio débil de la niña que se prolongaría hasta el mes de enero o febrero de 2021. Nuestras predicciones indican que todavía el invierno va a tener cierta neutralidad y no va a tener demasiadas influencias en las precipitaciones. De hecho, sobre la mayor parte de la zona núcleo vamos a tener precipitaciones normales, a excepción del extremo sur de la República Oriental del Uruguay y parte del este de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una anomalía de entre 10 y 20 milímetros por encima de los valores normales para todo el periodo, mientras que las temperaturas van a estar levemente por encima de los valores normales para la mayor parte de la zona núcleo, y en el oeste del país allí sí tendrán temperaturas que pueden estar hasta medio grado por debajo de los valores normales. En la primavera ya estará bien definido el evento La Niña, y esto estará asociado a un déficit de precipitaciones sobre la mayor parte del norte y centro del litoral. También la gran parte de la provincia de Buenos Aires va a tener precipitaciones normales y serán ligeramente excesivas sobre la porción sur de la provincia de Buenos Aires, donde podemos tener hasta 10 o 20 milímetros por encima de los valores normales para toda la primavera. Y en cuanto a las temperaturas, la mayor parte de la zona núcleo tendrá temperaturas normales, mientras que el centro y oeste del territorio nacional tendrá una primavera más fría que lo habitual, con temperaturas mucho más frías que lo normal, sobre el norte de la región patagónica, Puyo y las provincias del noroeste. Por último, llegamos al verano, donde se mantiene la previsión de un evento La Niña Débil, y las precipitaciones van a ser muy deficitarias sobre la mayor parte de la zona núcleo, especialmente el núcleo de menores precipitaciones se va a registrar sobre la provincia de Entre Ríos, con un déficit que puede ser cercano a los 80 a 100 milímetros respecto de los valores observados para toda la primavera, mientras que en el sur de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, allí tendremos entre 10 y 20 milímetros por encima de los valores normales. Y en cuanto a las temperaturas, predominarán las temperaturas frías, un poco más frías que lo normal, en la mayor parte del territorio nacional. Y así llegamos al final de otra edición de En el Radar. Como les digo siempre, para mí ha sido un gusto, un placer, haber compartido estos minutos con ustedes en tiempos de pandemia. Les digo que los espero en exactamente 7 días en otra nueva edición de En el Radar aquí por Chakra TV. Cuídense, lávense las manos permanentemente y guarden la distancia interpersonal. Nos vemos.